...la temperatura, y lo decíamos hace un ratito, bueno me tocó ver la película Animal que hace Franchella que trata sobre la donación de órganos, así se dice, Franchella necesita un riñón en la película y ahí uno se empieza a dar cuenta de la importancia que tiene donar órganos y para mí, insisto, desde los medios de comunicación y en línea general hay poca concientización al respecto hoy es el día nacional de la donación de órganos y está bueno poder conversar con Alberto Maceida que es presidente del INCUCAI, para preguntarle un montón de cosas por ejemplo, por qué uno se anota para donar órganos si en el DNI no lo tiene yo por ejemplo en el DNI nuevo no lo tengo, y yo en su momento me anoté para donar órganos Alberto, ¿cómo te va? Flavio te saluda Hola Flavio, ¿cómo estás? Recordemos obviamente que es doctor Alberto, ¿no? Además del presidente No, no, soy Alberto Alberto, bien, mejor que te digan Alberto antes que doctor si no pasa a ser más importante tu profesión que tu identidad Hace muchos más años que soy Alberto que doctor Exactamente A ver, ¿sabés que lo conversábamos hace un ratito cuando contábamos la efeméride que hoy es el día nacional de la donación de órganos? Y yo por ejemplo a Nati también le pasa lo mismo, hicimos en su momento el trámite o me acuerdo que me preguntaron si quería donar órganos y dije que sí y por ejemplo el documento nuevo no lo tengo, o no sé dónde está Hoy es muy fácil, te podés fijar en la página web del INCUCAI en www.incucai.gov.ar Ahí hay un link donde vos te fijás si estás anotado como donante o si no estás adoptado como donante y te querés anotar se hace todo en tres minutos ¿En serio? Ya estoy adentro de la página, ¿a dónde voy? Fija, te entra en lo que es donar órganos baja un poquito el scroll donde es donar órganos haces clic ahí Recursos para profesionales, materiales de comunicación Baja un poquito, baja un poquito más Acá, bueno, hay unos números que dicen 7.827 más Donación de órganos ¿A dónde está? No lo veo Más abajo Hay una manito y un corazón Exacto, donar órganos y donar médula, dice No lo encuentro Ah, acá está Acá, donación de órganos Entra en ese link Bien Ya entré Sumá tu voluntad de donar órganos Sí Expresá tu voluntad en forma digital Exacto, ahí Bien, entro Consultá si estás en el registro Compartí mi expresión en redes sociales ¿Qué hago? ¿Me completo los datos? Consultá a ver si estás Por ahí ya estás Si hiciste alguna noticia en el trámite, por ahí ya estás Yo la verdad que lo hice No me acuerdo si fue cuando hice el registro o cuando saqué el documento En algún momento a mí me preguntaron Que le donaron y me dije que sí Es probable que te hayan preguntado en el registro de conducir Y eso no es válido para la ley Ah, ahí está Son dos figuras Es por eso entonces Porque estoy casi seguro que fue en el registro Bueno, lo hago de vuelta Pongo DNI Pones el DNI 31-963 Charanana Charanana Es igual que si la boluda Conseguí un número Bien Fitch Es uno más de los De los 3.079 que se anotaron Entre ayer y hoy Como voluntades afirmativas A la donación ¿En serio? Sí, sí, sí En serio Sí Estamos muy contentos Alberto, lo que tiene también la página Que es nuevo Es un contador De la gente que está en lista de espera, ¿no? Sí, la página La La estrenamos hoy Ah, justo Esta es una modernización de la que ya teníamos La verdad que con el Ministerio de Modernización Hemos trabajado fuerte para tener una página más amiga Más fácil de entender Y que tenga todos los datos ahí Para que la transparencia del CUCAY Se vea manifiesta claramente en la página web ahora Y se ve claramente la necesidad Digo, no, porque hay un número que es tremendo Que es Hay 5 donantes por millón de habitantes Exacto Es nada Es nada, es muy poco Es muy poco Igual, digamos Los donantes por millón de habitantes Como es un número estadístico Se ve reflejado cuando pasa el año, digamos O sea que el donante por millón de habitantes Tendrías que ver el del año 2017 Que es 13.4 o 13.8 Ah, ok Es lo que va del año Ok Exactamente Pero que también es muy bajo, digamos En esto no quiero excusarme Y va sumando uno por mes Exactamente Sí, más o menos Nosotros tendríamos que estar en 25 30 donantes por millón de habitantes Para estar más o menos como los países Que son desarrollados en este tema ¿Qué son cuáles? Por ejemplo España Sé que está importante España Italia Estados Unidos Canadá Digamos Más allá de que por ahí Nosotros tenemos una fuerte impronta Tanto a España como a Italia En nuestras costumbres Acá hace falta instalar el tema Ellos hace mucho más tiempo Que lo tienen instalado Y nosotros estamos trabajando Nuestra ley Tiene apenas 40 años Hace poquito Digamos Para una ley Para trabajar en esto Hay que modificar muy fuerte La cuestión social Pero fundamentalmente Hay que trabajar muy fuerte En la cuestión sanitaria Digamos Los médicos no tenemos incorporados El proceso De donación Cuando fallece un paciente Digamos Nosotros Cuando nos recibimos En la facultad Nos dicen El proceso salud-enfermedad Termina con la muerte Hoy hay que romper Con ese paradigma Y entender que el proceso Salud-enfermedad Termina con el trasplante Digamos Es un pasito más De la muerte Así que vamos a trabajar Para ir modificando Ese paradigma Alberto ¿Juega la cuestión religiosa en esto? No, en absoluto Para nada No, no, no Para nada Porque viste que en otras esferas De la medicina Hay mayor presencia Todas las religiones Todas Absolutamente Todas las religiones Avalan la donación de órganos Mirá vos ese dato No lo sabía yo Sí, sí A mí te lo cuento Como anécdota Me tocó estar Cuando el Papa Juan Pablo II Fue a Hizo la apertura Del Congreso Mundial De Trasplante En Italia Y ahí Él reafirmó Que la iglesia Avala la donación Realmente Fue un acto Muy emotivo Bueno También hay un número Que digo Siguiendo con los números Para entender A veces las necesidades ¿No? Sí, sí, claro En este momento Hay 7.827 personas Que necesitan ser trasplantadas Sí Es más grave que eso A ver Eso es grave Pero es más grave aún En nuestro país Hay 30.000 pacientes Que se dializan Esos pacientes Probablemente En algún momento Haya que trasplantarlos Digamos O sea que Es más grave Que lo que vos Ves en los números Por eso Tenemos que trabajar Fuertemente Para modificar Esa realidad Y Alberto Más allá De que sea un número Difícil De pensarlo De comunicarlo Más todavía ¿Qué cantidad De personas En condiciones De donar órganos Hay por año En la Argentina Un estimado Para tener noción En relación A lo que hay Concretamente Y a lo que Potencialmente Podría haber Para solucionar Lo que falta Yo te voy a hacer Yo te voy a hacer Más gráfico Que eso Porque cuando uno Habla de números Tan grandes A veces se pierde Pero yo te voy a hacer Más gráfico Que son un hospital De la provincia De Buenos Aires Un hospital internacional De la provincia De Buenos Aires Se muere Un promedio De un paciente Por día Ahí está Tenemos 365 Posibles donantes Exactamente En un solo hospital Eso multiplica Por los 77 hospitales 77 que tiene La provincia Y si te vas Al país Multiplicalo Por eso De eso El 30% Estaría en condiciones De ser donantes Ahí está Alberto Y con respecto A la donación De médula ósea ¿Hay como un poco Más de movida O es lo mismo? Me refiero Al tema de Hay un poco Más de movida Porque bueno Es un procedimiento Bastante más sencillo Que el de la donación De órganos Nosotros tenemos En médula Aproximadamente 35.000 40.000 Donantes Por año Que se tienen Que tipificar Para subirlos Al registro Estamos muy bien Con eso Pero por supuesto Que eso Cuanto mayor es el número Mayor posibilidad De que aparezca Al incompatible Esto es Una cuestión Aritmética Matemática Ahí ya lo terminé Te enviamos un mail Para confirmar Recibirás un correo electrónico Para confirmar Los datos completados Exacto Así que ahora Tengo que recibir Es re fácil Che Es muy fácil Es muy sencillo Mirá que yo soy Un inútil profesional A mí me mandaron El título de inútil Hace dos semanas Inútil tecnológico Me pusieron Acá está Donar web A Robin Cucay Ya me llegó Ya te llegó el mail Bueno Me alegra Esto funciona Sí Funciona bien El sistema Más allá que por ahí Hoy que hay un poco Más de gente Que se está Que se está Poniendo como voluntad Como donante De órganos positivos Digamos con una afirmativa Perdón Condonación afirmativa Por ahí se puede atrasar Un poquito La respuesta De los mails Pero en general Es un sistema Que funciona Y funciona muy bien Listo Ya está Ya puse acepto Listo Ahora ya me mandó De vuelta a la página Me pone acá Manifestación Ahora si chequeas Vas a figurar como donante Tengo que firmar algo Acá me dice Manifestación de afiliado Firma aclaración Eso que me queda Como un comprobante Eso te queda Como un comprobante a vos Si querés mostrarlo Pero nosotros En los registros Ya estás Ya figuras Y lo que hacemos es Esperemos que no sea Tu caso nunca Pero digamos Si alguna vez se necesita Se comunica Que sos donante Bueno Alberto Gracias por tu tiempo Y te felicito Por el laburo que hacen Te mando un abrazo grande Un abrazo Y muchas gracias Por comunicar todo esto De esta forma Gracias Un abrazo grande Es muy fácil Queda en tu voluntad Gracias por ver el video